Continuamos con todos ustedes en Cantabria por la mañana, 20 minutos pasan de la 1 en punto de la tarde y después de esa sección que Marisma Wellness Center nos dedica cada semana al bienestar y al ejercicio nos vamos a ir de viaje, como no, de la mano de nuestra compañera Cristina de Lozano de ViajeEnMiMochila.com Muy buenos días Cristina. Muy buenos días. Bienvenida a un jueves más. Hoy nos vamos a quedar de nuevo en Tailandia, pero después de conocer Bangkok hoy vamos a conocer una de sus islas, ¿no? Sí, yo había pensado ir un poco por orden, ¿no? Y de Bangkok a Chiang Mai, que es muchas veces el recorrido que suelen hacer los viajeros, pero con la que está cayendo ahora en Cantabria, con lo que está lloviendo, he pensado que sería mucha mejor idea irnos a Cotao a bucear. ¿Dónde está exactamente Cotao? Lo vamos a ver en unos minutos en un mapa, Cris. Bueno, pues Cotao está exactamente en el Golfo de Tailandia, ¿vale? Tendríamos que coger o un tren hasta Chumpón y de ahí un ferry hasta Cotao, que tardaría el tren toda la noche más o menos, ¿no? Sí, unas doce horas y el ferry. Ahí estamos viendo ese mapa. Ese es el recorrido que haría el tren. Y de ahí dos horas en ferry más o menos, ¿vale? O sea, tardaríamos una noche y un poquito más. O sea, casi un día entero nos podría llevar el viaje entre una cosa y otra. Sí, eso puede hacerlo de noche. O otra opción que hay, sobre todo si tenemos más dinero, es volar directamente de Bangkok o de donde estemos a Samui, que es la isla un poquito más grande que se ve ahí abajo, y de ahí coger un ferry y de ahí tardar también dos horas hasta Cotao. ¿Los vuelos internos en Tailandia? No sé si alguna vez observaste precios más o menos, ¿cómo pueden rondar? Sí, los vuelos internos en Tailandia dependen, porque hay vuelos que son muy baratos y hay vuelos que no son tan baratos. En el caso de Bangkok-Samui es uno que suele ser especialmente caro. Caro estamos diciendo que el tren te puede costar unos 100 euros, o 80 o 150, depende la fecha, pero es más caro que, por ejemplo, volar a Chiang Mai, que te puede costar 20 euros tranquilamente, porque Samui es un destino muy vacacional, tanto por turistas extranjeros como por turistas tailandeses. Entonces, claro, pues es más complicado y cobran más, lógicamente. ¿Y en cuanto al tren, es cómodo, es económico? Depende. El tren hay diferentes modalidades. Tenemos el tren Kama, que es genial y es bastante cómodo. Que es el que tú recomiendas, ¿no? Viajar de noche y viajar en ese tren Kama. Sí, yo recomendaría viajar en ese tren Kama porque para la ida se me ocurrió... Bueno, en realidad no había billetes en el tren Kama, pero ya quería irme y cogí billete en el tren de que vas sentado y la verdad es que fue un rollo, porque es mucho más cansado, mucho más ruidoso, mucho más todas las ventanas abiertas, es muy barato, pero el tren Kama también es muy barato y no vas en esa locura. Más o menos, cuando hablamos de barato, ¿sobre qué precios rondas y recuerdas el trayecto? Cuando hablamos de barato, estamos diciendo que cuesta unos 20 euros más o menos, ¿vale? Bajar de Cotao, desde Van Gogh hasta Chumpón, 25 como mucho y llegar hasta Cotao, aproximadamente una cosa así, no... O sea, que el ferry costaría solamente eso, unos 5 euros más o menos. El ferry cuesta más, o sea, el viaje en tren es más barato, pues no sé, costaría 10-20 euros máximo y el ferry costaría 600 bahts, que si no me equivoco son unos 15 euros... Bueno, ahora me estoy haciendo un lío, pero muy caro no es, así que no pasa nada. Bueno, más o menos 30-35 euros ir desde Van Gogh hasta la isla. Sí, una cosa así. O sea, que más o menos es una opción muy económica para conocer la isla. No, no, desde luego, es muy asequible, o sea, no es... A ver, son mil bahts el trayecto, más o menos. Una vez que llegamos a Cotao, Cristina, ¿cuál sería la recomendación, la primera recomendación que le harías a los viajeros? Bueno, pues yo la primera recomendación que les haría a los viajeros es que se quedaran en la zona de Chaloc-Bankao y no en Sairi Beach. Sairi Beach es el sitio probablemente que tiene más resorts de turistas, pero el ambiente es mucho más de ingleses, alemanes y una historia que igual a los españoles no nos gusta tanto. Nos va a gustar seguramente, vamos a estar más cómodos en la zona de Chaloc-Bankao, que es más al sur, donde están todos los otros españoles que en Cotao son muchos. Pero esa playa está agradable, está bonita y tiene un montón de escuelas de buceo en castellano. Hay incluso dos zonas en una isla que tiene 3 kilómetros. No, a ver, la isla tiene de ancho 3 kilómetros, de largo 7-8 kilómetros. Es una isla súper chiquitita, te la recorres de arriba abajo, de norte a sur, en una hora larga. Pero no muy larga, un poco corta en realidad. O sea, se hace muy, muy bien. De hecho, mucha gente alquila moto, pero a mí me parece un poco temerario, sobre todo si no sabes conducir una moto, creo que la puedes hacer paseando tranquilamente, que no tienes prisa. Es una isla muy paradisíaca que no invita a tener prisa. Invita a estar relajado, tranquilo y ya está, a no ir corriendo a ninguna parte. Estamos viendo algunas de las imágenes de esas playas paradisíacas de las que nos hablabas, Cristina. En cuanto a los alojamientos, ya has recomendado las zonas, pero si nos tenemos que alojar en alguna de las dos zonas, ¿esos resorts ya se suben más de precio? ¿Son más parecidos a lo que conocemos aquí como un resort o no? Bueno, a ver, Kotao en general es más cara que otros lugares de Tailandia, pero se siguen pudiendo encontrar cosas a muy buen precio. Yo no estuve en resort de piscinita, bla, 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 pero bueno, un resort de piscinita es que no te sale lo que desala, aquí te sigue saliendo muchísimo más barato. Pero, por ejemplo, mi alojamiento, mis alojamientos han costado nunca más de, para dos personas, 500 bahts, ¿vale? Es que no es dinero, es muy poquito dinero. Pero estamos hablando de por persona, pues, 8 euros, 7 euros, que en otros sitios de Tailandia puedes quedarte una habitación para ti por 5 euros. Aquí es más caro por eso, por estar en una isla y, bueno, pues, más turismo. ¿Y qué tipo de alojamientos son? ¿Tú los recomendarías después de haber estado allí? Sí, son... Yo estuve en habitaciones, sobre todo, habitaciones con normalmente vistas a la playa o a medio minuto de la playa. Entonces, pues, es que es una gozada. Normalmente con ventilador, yo nunca he usado aire acondicionado. El aire acondicionado es más caro, pero, no sé, yo con ventilador estaba muy contenta, no es un lujo que yo necesite. Y, bueno, está bien. ¿Que quieres una piscina súper guay con vistas a no sé dónde, bla, bla? Pues, seguramente por 15 euros persona y probablemente menos si buscas bien lo tienes. Por 20 euros seguro que lo tienes, fijo. ¿Por 20 euros la noche persona? Sí, no, seguro. Eso ya es por tirarlo por lo alto, pero seguro que lo tienes. O sea, que es una opción muy económica, ¿no? El viajar hasta la isla. Es económico, sí, sí. Sí, hablabas antes del buceo, una isla ideal para adentrarse en este mundo, para los que son expertos y imagino que también para los que no. Si queremos hacer ese primer bautismo o un curso de buceo en una semana que pasemos en esta isla, Cristina, ¿tú qué nos recomendarías? Bueno, pues yo recomendaría, o sea, lo primero que recomendaría es coger el curso en castellano, porque sobre todo si nunca hemos buceado, si tenemos la oportunidad, pues por qué no. Y en Cotá hay al menos tres escuelas que hacen cursos en castellano, o sea, estamos hablando de una isla enana que tiene tres escuelas con cursos en castellano, o sea, que mirad qué demanda hay de esta actividad. Yo buceé con la escuela de Iaxia, que está regentada por un... Todo el mundo le llama El Brujo, es un tipo de Madrid muy simpático y muy peculiar, a mí me cayó muy bien, y yo estuve buceando con él y con su equipo. Iaxia, ¿no? El nombre que aparece ahí. Iaxia, ahí lo tenemos. Y la verdad es que estuve encantada. Y no solo porque son súper majos, muy profesionales me parecieron, y lo dan en español, es que además tienes la opción de, si tú te apuntas al curso de iniciación, ¿vale? El que sería el Open Water, que luego te permitiría bucear más adelante, ahí haces el bautismo. Si a ti no te gusta, por lo que sea, porque no a todo el mundo le tiene que gustar bucear, no a todos nos gusta lo mismo, puedes quedarte, ¿vale? Ahí, y no tienes que pagar el curso completo. Es como, bueno, pues a mí no me ha gustado, hasta aquí hemos llegado. Y si te gusta, o sea, y si por el contrario dices, no, yo quiero hacer el bautismo, y luego ves que te gusta, que es algo que le pasa a mucha gente, es cuando dices, no, pues mira, quiero seguir. Entonces, es como, vale, pues continúas con tu formación. Y esta, o sea, me parece una opción muy, muy buena. Cotado además tiene unas aguas bastante cristalinas para bucear, desde luego mucho mejor que las vecinas Samui y Copangán, de hecho en Copangán te llevan a Cotado a bucear, entonces por eso también es muy buena idea bucear ahí. De hecho, si te metes al agua, a simple vista ves peces alrededor. O sea, y en esta zona se pueden ver, dependiendo la época, tortugas, pequeños tiburones, barracudas, no sé, un montón de animalillos, y también de formaciones rocosas, corales, etcétera, que es que tú te metes y alucinas. Si nunca has estado debajo del agua, es alucinante. Y más o menos, Cristina, estos cursos, ¿sobre qué precios puede rondar un bautismo o un curso completo? ¿Que de cuántos días suele ser ese curso, por ejemplo, de iniciación? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de Cotado, ellos mismos, tú llegas a la escuela, o puedes contactarles antes por internet, porque son súper activos en redes sociales, y les cuentas, mira, yo voy a estar tantos días, ¿es posible que yo lo haga? Y usted dice, mira, pues sí, tenemos sitio, ¿no?, podemos hacerlo así. Y se adapta muy bien al tiempo que tú tengas. Pero bueno, yo diría que para hacer un Open Water, mínimo dos días y mejor tres, sí que son necesarios, porque además tienes que dar clase. O sea, tienes que dar teoría, sentarte y vas a dar tu pequeño examen, que es fácil si estudias un poquitito, y no hay más problema. Pero sí, yo diría tres días. Y de precio están súper bien, es súper barato. O sea, para quien no le guste el buceo, haga, como decías, esa primera inmersión y no se sienta seguro. La otra opción para también disfrutar de esas aguas es el snorkel, ¿no? Sí. La otra opción es el snorkel, que es algo que puede hacer todo el mundo, solo necesitas unas gafas de bucear y un tubo, si quieres para ir un poco más rápido a aletas, pero en realidad snorkel, lo que está guay es ir nadando por la superficie del agua, casi flotando, en realidad no tienes ni que nadar, o sea que es relativamente poco cansado. Te las puedes alquilar en cualquier lado por un euro o dos, las gafas, o las puedes comprar por, no sé, cinco, seis, siete euros si quieres tener las tuyas propias, como tú quieras, o llevártelas de casa. Y la verdad es que casi basta en cualquier lado, sobre todo en zonas igual un poquito más cerca de rocas. La Shark Bay está chula para hacer snorkel, y ya está, snorkel, las gafitas y ya. Ya tenemos alojamiento, los medios de transporte, una actividad para hacer, además de tumbarnos al sol, descansar o pasear por la playa. Si queremos comer en Cotao, me ha llamado mucho la atención, Cristina, que podamos comer paella. Sí, podemos comer paella, y encima es que está súper buena. O sea, yo creo que tardé en llegar a Cotao casi dos meses, desde que comenzó mi viaje, y en ese tiempo nunca había comido nada que no fuera comida tailandesa. Entre otras cosas porque tampoco quería, o sea, hay posibilidad de comer italiano, japonés, bueno, mil historias, pero a mí me gusta mucho la comida tailandesa. Pero cuando llegué a Cotao, me recomendaron un sitio de comida española. Un restaurante que está, la verdad es que es una monada, que se llama Bizarro. Desde aquí mando un beso súper grande, bueno, a todos los amigos del Bizarro, y sobre todo a los de Asia también. Y, o sea, tenían paella española súper rica, tenían tortilla de patata, tenían aceitunas, tenían albóndigas, pero caseras de mamá. O sea, que eso no lo encuentras. Es que te vas a Francia y no lo encuentras. O sea, encontrarte en Tailandia semejante carta gastronómica fue como, venga ya. Y después de dos meses sin probar comida española, ¿no? Me imagino que sería increíble. La verdad es que me supo muy, muy bien, ¿eh? Es el único sitio en el que he comido comida española, y además, riquísima. Bueno, pues una opción, si después de su viaje se han cansado de probarlo tailandés, en una isla, en el Golfo de Tailandia, pueden comer comida española y de primera calidad. Cristina, la semana que viene seguimos viajando. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!